Hola, hola, ya les dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos con más fútbol y nosotros siempre cumplimos y para no perder la costumbre hoy les acompañamos a Ko González y Manolo Lama y en unos minutos vamos a vibrar con toda la emoción de la fase de grupos todo el ánimo para la Roja que competirá con Holanda Aquí no somos adivinos, pero si tuviera que apostarme algo te diría que hoy también van a ganar ganaron el primer partido y hoy juegan en casa que podría indicar lo contrario ¡Gracias! 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 Y nada, a cambio Paco supongo que hoy también van a ir a presionar arriba sería una sorpresa que nos lo hicieran es su gran seña de identidad y no creo que vayan a dejarla de lado a disfrutar de este partido A disfrutar de este partido ¡Da comienzo el partido! ¡A disfrutar todos! Rour Ese avance puede ser peligroso Pierden la posesión y jugará el rival Aitana Bonmatí Irene Paredes Jenny Hermoso Y sigue, sigue, sigue como el de la pila Provincial, tremenda Y gol, 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 gol Han marcado gol, aún me estaba poniendo cómodo Y vaya, chicharrazo el canto Abrió el tarrito del talento y le dejó una filigrana para enmarcar Una filigrana y una cintura rota porque vaya destrozo Este tanto inaugura el marcador, recuerden 1-0 Alexia Ole, ole y ole Y esto no es una corrida de toros Es un partido de fútbol Jugará el equipo contrario Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria Envía al esferico al segundo palo Gol, 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 gol ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate Y se ha dejado el alma en esa volea ¡Qué potencia! Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles ¡Niedema! ¡Interesante juego del solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Córner bien sacado! ¡A las manos directamente! No lleva mucho peligro, la verdad ¡Leila! ¡Mapi León! ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! ¡Leila! ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡No se para! ¡A ver en qué acaba esto! ¡Tiene una buena posición ideal para golpear! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El balón se va adentro! ¡Qué golazo! ¡No se va a dejar! Como diría Stumador, un remate animalesco ¡Qué potencia! ¡Nada de buscar la rosquita colocada! ¡Ya ha pegado con todo y para adentro! Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente 3 a 0 Martens Van Dogen Se está acercando con peligro Corner El balón vuela hacia el área Gol para la selección femenina de Holanda Vemos de nuevo ese corner que ha acabado provocando el gol Y ha marcado con un buen remate de cabeza La diferencia ahora es de dos goles El partido está a 3-1 Jenny Hermoso Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Aquí termina la jugada ofensiva y ahora toca defender Miedema Rour Uy, ha perdido la posición Puede pasar Muy atenta No hay manera de pillar la desprevenida Pone el balón dentro del área Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Están jugando a dejar Pasar los minutos Patrick Ijarro No puede fallar Probaron suerte pero estaba en su sitio Buena parada Van a tener que esforzarse más para marcar Pues el sonido del silbato Nos banda a todos al des Empieza el segundo tiempo ¡Qué gran observación! ¡Va envenenada! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol El electrónico muestra ya 4-1 Y se renuda el partido Patrick Guijarro Está buscando apoyo ¡Ay, mi madre! ¡Qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí A pesar de ir ganando cómodamente No cesan en su empeño de aumentar la diferencia Y casi lo consiguen No se metiene y sigue regateando Buscando el área enemiga Menos mal que la ha cortado Leila Balón al área Su empeño tiene recompensa Alexia La cuelga al área Despeja del centro para curarse en salud Se abren las opciones para la contra Miedema Atención que el pase es robado Ya solo quedan 20 minutos para el final Arrancó pronto y hay bandera ¡Atención que el partido para la cont anno! Oh! ¡Atención que el partido para la noticia! ¡Atención que el equipo sea salado! ¡Atención que el equipo sea salado Schweitzer! Martens, acaba con el peligro robando el cuero, atento González que el equipo se lanza al contraataque Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí, sí señor, paró Ya solamente quedan 10 minutos Patrick Guijarro, penetra como una flecha hacia la meta enemiga Pero por Dios, tenía delante la portería la banda Cuenca Tranquilízate Manolo que no estás jugando tú, pero sí, la definición ha sido horrible Hay gente Ruiz calentando la banda Es una sustitución doble, si el míster lo ha visto claro Mejor zancarlo de golpe que andar perdiendo el tiempo la verdad Pues nada Antoñito, ya nos quedamos bien informados Menudo hueco le han dejado en la banda ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí lo pueden ver de nuevo Dudo mucho que exista modo humano Alguro de detener un chut con tanta potencia Veo más probable que aumenten su renta A que la disminuya La diferencia entre los dos equipos es Abismar Patrick Guijarro Leila El pase no le sale como esperaba Ahí recibe el apoyo ¿Cuánto más se va a ampliar Ruiz? Veo dos minutos en el cartelón Bastante razonable teniendo en cuenta como ha ido todo Muchas gracias Antonio Y aquí termina todo con victoria para el equipo local Que lo celebra por todo lo alto Daba gusto verlas jugar Han desplegado un juego de mucha calidad Y han demostrado que a día de hoy pueden ganar a cualquiera